El Tango Milongo El Tango Milongo Escuchen mi compás No soy el viejo tango que nació en el Arramán Hoy que tengo que callar, que sufro el desengaño, el amor de los años Hoy costumbre de Gotán, mordiendo el riso adentro la rabia que siento A quien mentir falta decir que estoy muriendo Si yo jamás moriré, escuchen mis compás No ven que soy Gotán, me quiebro en mi canción Como un puñal de acero pa' cantar la traición Me gusta compasear Soy reo pa' bailar Escuchen mi compás Yo soy el viejo tango que nació en el Arramán